Los caminos dentro de sí mismo, sin darse cuenta de que al mismo tiempo, está edificando millares de puentes hacia afuera, cuyas extensiones y direcciones desconocen, hasta que los viajantes empiecen a cruzar los puentes. Yo creo que yo casi no puedo decir nada, Tatiana. No, ya, ese es lo que es, aquí estamos, con los diferentes puentes, con las diferentes personas, y estoy muy emocionado que vamos a poder trabajar muy bien juntos. No es nada más la producción de una obra, yo creo que también es el hecho de conocernos y lo que para nosotros es muy importante, que te conozcan a ti, Tatiana, que sepan valorar la obra que haces, la sensibilidad que tienes, la visión artística. El premio es una cantidad de dinero, pero mucho más de eso, es un involucramiento de nosotros. Casi quería utilizar la palabra adopción, que formas parte de nuestra familia. Bueno, entonces yo creo que hoy es el bautizo, concava, de esta familia. Y antes de que brindemos, que te dé... Bueno, los que me conocen saben que no se oye mucho de regularizar las palabras. Más que nada, primero, quiero agradecer el soporte que tuve hasta el presente momento, el soporte incondicional de mi compañero, de mis familiares, y en todo momento, durante este año, en la universidad, de todo el equipo de profesores, fue algo fantástico. Y el apoyo de los colegas y amigos. Claro, agradecer muchísimo la confianza del jurado, que, bueno, creyó en mi proyecto. Y agradecer, bueno, no sé, como son mis palabras, mis palabras a utilizar para agradecer a Handel Hines. No solo por la beca, sino por lo que significa esta beca para mí. Que es la abertura de un camino nuevo, desconocido, peligroso, como que quieras, en mi vida artística. Con el soporte de una, de no solamente una fundación muy respetada, pero lo más importante para mí, es la persona que está detrás de esta fundación, por su extrema sensibilidad y generosidad. Muchas gracias.